buenos días a todos y a todas me llamo federico parra soy egresado del doctorado de estudios políticos y relaciones internacionales de la facultad de derecho ciencias políticas y sociales de la universidad nacional y he cumplido desde hace un buen tiempo un rol importante en el apoyo a los procesos de tutoría y de seguimiento de estudiantes de la maestría de políticas públicas hoy en yo recomiendo quiero sugerirles a todos y a todas que se acerquen un poco a las corrientes de análisis interpretativo de políticas públicas las cuales considero muy importantes para el desarrollo de estudios urbanos básicamente quiero recomendarles a dos autores a por allá no ya emery roe en conduciendo un análisis interpretativo de políticas públicas de la serie de métodos cualitativos de la editorial 6 y el análisis narrativo de políticas públicas teoría y práctica precisamente de emily roe estos dos libros les van a permitir a ustedes a aprender las diferentes voces de comunidades sujetos colectivos organizados que han desarrollado su propia visión sobre los problemas urbanos y sobre las soluciones urbanas desarrollan una guía metodológica que permite muy fácilmente avanzar en capturar si se quiere la voz de estos otros actores que son o que están acunadas en su experiencia en el territorio y en la colectivización de sus intereses esas serían entonces mis recomendaciones para este proceso los datos que se han desarrollado en la colectivación y en su parte de las primeras yo